Hola a todos, en este vídeo introduciremos las funciones exponenciales y veremos cómo se representan gráficamente estas. Una función exponencial es una función de la forma f de x igual a a elevado a x, donde se tiene que a es mayor que cero y a es distinto de uno. Antes de seguir, comentar por qué se consideran sólo algunos valores para la base, hemos dicho que a tiene que ser mayor que cero y a distinto de uno. Pues mira, a no se toma negativo porque en ese caso la función f de x igual a elevado a x tiene un comportamiento que no es nada bueno, no se considera la función exponencial de base a igual a uno, porque en ese caso tendríamos f de x igual a uno elevado a x, que siempre da uno, o sea, obtendríamos una función constante, entonces la función constante pues esa ya ha sido estudiada, no hace falta considerarla aquí. Así, lo dicho, consideraremos las funciones f de x igual a a elevado a x, donde a es mayor que cero y a distinto de uno. Entonces, vamos a obtener representaciones gráficas de las funciones exponenciales y para ello tenemos que distinguir dos casos, ya que en cada uno de estos casos las funciones exponenciales van a tener propiedades comunes y distintas entre los dos casos. Así, consideraremos los casos cuando a es mayor que uno y cuando a está entre cero y uno. Para el primer caso, cuando a es mayor que uno, consideraremos la función exponencial f de x igual a dos elevado a x y representaremos gráficamente estas para ver cuáles son sus propiedades. Pues las propiedades que satisface esta función pues van a ser comunes a todas las funciones exponenciales f de x igual a a elevado a x con a mayor que uno y además la representación gráfica de todas estas va a tener la misma forma. Así, vamos a representar gráficamente esta función, entonces dibujamos una tabla de valores, ya sabes que tendremos valores para la x y para la y, vamos a dar bastantes valores para la x, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 0, 1, 2 y 3. Hemos dado desde el menos 3 hasta el 3, los números enteros, pero normalmente te va a servir contar los valores desde el menos 2 al 2, con eso va a sobrar, tú cuando tengas que representar gráficamente una función exponencial pues estás desde el menos 2 hasta el 2, ¿vale? porque como vas a conocer a partir de lo que vamos a hacer en este vídeo, pues las gráficas de las funciones exponenciales según el caso, pues a partir de ahí con los valores desde el menos 2 al 2 te va a sobrar. Entonces vamos a calcular las imágenes de estos, en primer lugar de menos 3, f de menos 3, vamos a dejar espacio ahí porque voy a poner la expresión como fracción y después también la expresión con cifras decimales. Bueno, f de menos 3 es sustituir en f de x, donde pone x ponemos menos 3, luego esto sería 2 elevado a x es menos 3 y esto es una potencia de exponente negativo, ya sabes que esto es 1 partido, y ahora ponemos abajo la potencia pero con el exponente positivo, 2 elevado a 3, y esto te queda pues 1 partido 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, esto sería 1 partido 2 por 2, 4 por 2, 8, entonces esto te queda 1 partido de 8, que 1 partido por 8, pues si quieres obtener la expresión decimal pues divides 1 entre 8, lo puedes hacer a mano con la calculadora y eso te queda 0,125. Perfecto, entonces ahora vamos a calcular f de menos 2, vamos a ponerlo aquí, que bueno, no tenemos muchísimo espacio, pero bueno, f de menos 2, ya sabes que es sustituir en f de x la x por menos 2, tendríamos 2 elevado a menos 2, y esto te queda, pues ya sabes, sería escribir 1 partido y abajo pues la misma potencia pero con exponente positivo, 2 elevado a 2, esto te queda 1 partido 2 elevado a 2 es 2 por 2, esto es 1 partido 2 por 2, que es 4, entonces ponemos aquí un cuarto, y esto si haces la división pues te queda 0,25, y ahora calculamos f de menos 1, vamos faltos de espacio, pero bueno, nos apañamos, f de menos 1 sería, pues en f de x sustituimos la x por menos 1, 2 elevado a menos 1, y esto te queda, pues 1 partido, y ahora esa potencia con exponente positivo, 2 elevado a 1, que te queda 1 partido 2 elevado a 1 es 2, 1 partido 2, si haces la división, bueno, ponemos aquí un medio, te queda 0,5. Ahora, f de 0, pues esto te queda, pues en f de x donde pone x ponemos 0, 2 elevado a 0, que esto como sabes es 1. Ahora, f de 1, pues en f de x sustituimos la x por 1, esto sería 2 elevado a x, que es 1, y 2 elevado a 1 es 2. f de 2, pues esto es en f de x, donde pone x ponemos 2, o sea, 2 elevado a x, 2, que te queda 2 por 2, que es 4, directamente, y ahora f de 3, pues en f de x donde pone x ponemos 3, 2 elevado a x, 3, es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8, pues eso, y ponemos aquí 8. Entonces aquí tenemos ya las imágenes de esos valores que hemos dado a la x, los apropiados, como decía, entonces vamos a borrar esto y vamos a representar gráficamente los puntos que hemos obtenido y a partir de estos puntos que tengamos en la gráfica, a partir de la continuidad, unimos y obtenemos un esbozo de la representación gráfica de la función. Pues dibujamos unos ejes coordenados y ahora en primer lugar representamos ahí el punto menos 3, 0,125, bueno yo me voy a apañar mejor con las fracciones, ahora verás por qué. Mira, para este punto tenemos que la x vale menos 3 y ahora la y vale 0,125, un octavo, pues esto es entre 0 y 1, dividimos en 8 unidades y nos quedamos con una unidad, una altura que sería aproximadamente esta de aquí, entonces ahí tendríamos el punto, bueno digo aproximadamente porque lo estamos poniendo a ojo, es que lo que vamos a obtener es un esbozo, algo aproximado a la representación gráfica de la función. Entonces ahora representamos el menos 2, 0,25, entonces pues trabajo también con la fracción, en x-2 o una altura, pues un cuarto es dividir entre 0 y 1 en 4 unidades y no te quedas con una, sería esta altura y por lo tanto este punto que tenemos aquí. Ahora en menos 1, 1 medio, pues x es menos 1, pues 1 medio es la altura entre 0 y 1, la mitad, pues tendremos este punto, ahora tendríamos el punto 0,1, ahí está, el 1,2, ahí está, el 2,4, ahí está y el 3,8, ahí está. Y ahora pues tenemos que unir estos puntos para obtener la gráfica de la función esta. Aquí tienes que tener en cuenta pues una serie de cuestiones, pues que esta función es continua, ya hemos hablado sobre ello anteriormente, entonces pues unes estos puntos, también se tiene que es una función creciente, ya te lo digo que va a ser así, lo puedes observar con las imágenes que hemos calculado, pero es así siempre y por otra parte que la función exponencial nunca se anula, ¿eh? Si tú tienes una potencia igual a 0, la base es positiva, pues eso no es posible. Entonces, vas a bajar hacia abajo pero no va a traspasar el eje x. Entonces teniendo en cuenta estas cuestiones, pues tendríamos algo así la representación gráfica de esta función y es algo así, ¿eh? Pues como indicábamos al principio, todas las funciones exponenciales cuya base es mayor que 1, esto es, las funciones de la forma f de x igual a a elevado a x con a mayor que 1, tienen la forma anterior. Y además satisfacen las siguientes propiedades que podemos visualizar de la representación gráfica de f de x igual a 2 elevado a x. Pues en primer lugar se tiene que el dominio de f es todo r. Bueno, esto significa que no hay ningún problema a la hora de calcular las imágenes de cualquier número real. En segundo lugar, observa que la función, pues es estrictamente creciente, va hacia arriba. En cuanto a los puntos de corte con los ejes, observa que el eje y, pues lo corta en el 0,1. Esto es así para cualquier función exponencial f de x igual a a elevado a x con a mayor que 1. Bueno, también será para el otro caso pero después lo vemos. Ahora, observa también que el eje x, pues no se corta. Sin embargo, como puedes apreciar, la función cuando x se hace muy grande y negativa, pues se aproxima cada vez más al eje x. Entonces se dice que este eje x es una asíntota horizontal. Ahora, finalmente, observa que cuando x se hace muy grande y negativa, pues lo que habíamos dicho anteriormente, la función se aproxima a 0 y cada vez más se aproxima a 0. En este caso se dice que el límite cuando x tiende a menos infinito, lo de x tiende a menos infinito significa que x se hace muy grande y negativo. de la función f de x, pues esto, como hemos dicho, cuando x se hace muy grande y negativo, la función se aproxima a 0, igual a 0. Ahora, observa que cuando x se hace muy grande y positivo, pues la función se hace muy grande y positiva. Esto se dice que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, eso de x flecha más infinito, x tiende a más infinito. Significa que cuando x se hace muy grande, pues la función se hace muy grande, esto te da más infinito. Bueno, esto de los límites lo verás posteriormente con más detalle y aprenderás a calcular límites cuando estudies los límites de funciones. Bueno, y ahora vamos a pasar al otro caso, consideramos las funciones exponenciales de la forma f de x igual a a elevado a x, pero cuando a está entre 0 y 1, ya sabes que esto es cuando a es un número positivo menor que 1, y entonces para este caso también vamos a considerar un ejemplo, vamos a considerar la función f de x igual a un medio elevado a x. Bueno, un medio ya sabes que es 0,5 que está entre 0 y 1. Entonces vamos a representar gráficamente esta función y a partir de la gráfica obtendremos sus propiedades, pues tanto la forma que tendrá esta representación gráfica como las propiedades que se cumplan van a ser comunes a todas las funciones f de x igual a a elevado a x con a entre 0 y 1. Así, obtengamos la gráfica de f de x igual a un medio elevado a x, entonces dibujamos en primer lugar una tabla de valores, ya sabes valores para la x y para la y, y los valores que vamos a dar, pues los mismos que antes, damos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, como indicaba anteriormente, sobraría desde el menos 2 al 2, pero como va a ser la primera y es la que nos va a dar la idea sobre la forma de la representación gráfica y propiedades, pues damos algunos más, pero tú desde el menos 2 hasta el 2. Y entonces pues vamos a calcular las imágenes, en primer lugar de menos 3, f de menos 3, pues f de menos 3 es sustituir en f de x la x por menos 3, tenemos un medio elevado a x que es menos 3, bueno pues ya sabes tenemos una fracción elevada a un número negativo, le damos la vuelta a la fracción, nos quedaría 2 partido por 1, que ya sabes que esto es 2, elevado a exponente positivo, y esto te quedaría pues una fracción, arriba 2 elevado al cubo, abajo 1 elevado al cubo, bueno lo de abajo no lo vamos a poner después porque siempre da 1, tenemos 2 elevado al cubo, 2 por 2 por 2, abajo ya sabes que es 1, esto da lo de arriba, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, pues ponemos aquí el 8 y ahora vamos a calcular la imagen del menos 2, f de menos 2, sustituimos en f de x la x por menos 2, tendríamos un medio elevado a x que es menos 2, pues le das la vuelta a la fracción, 2 partido 1 y elevamos a exponente positivo, bueno 2 partido 1 ya sabes que es 2, esto sería 2 elevado a 2, que ya sabes que esto es 2 por 2 que es 4, demasiado estamos escribiendo, ahora f de menos 1, pues esto es sustituir en f de x la x por menos 1, tendríamos un medio elevado a menos 1, vamos cortitos despacio, entonces esto es darle la vuelta a la fracción, te queda 2 partido 1 que es igual a 2, elevado a exponente positivo, elevado a 1, pues esto te queda 2, bueno f de 0, sustituir en f de x la x por 0, te quedaría un medio elevado a x que es 0, y algo elevado a 0 siempre es 1, mira que fácil este, ahora f de 1, en f de x sustituimos la x por 1, pues tendríamos un medio elevado a x que es 1, pues esto es un medio, lo ponemos aquí y si quieres ya sabes que un medio es 0,5, aunque bueno para la representación gráfica yo voy a utilizar las fracciones, ahora calculamos f de 2, en f de x sustituimos la x por 2, tenemos un medio elevado a x que es 2, esto te queda, raya de fracción, arriba 1 al cuadrado, abajo 2 al cuadrado, esto te queda arriba, 1 al cuadrado es 1 por 1 que es 1, abajo 2 al cuadrado, 2 por 2 que es 4, un cuarto, que si quieres pues pones esto con expresión decimal 0,25, y ahora f de 3, lo sustituimos en f de x la x por 3, un medio elevado a x que es 3, esto te queda, raya de fracción, arriba 1 al cubo, abajo 2 al cubo, que te queda, arriba 1 al cubo, 1 por 1 por 1, 1, abajo 2 al cubo, si quieres lo ponemos también directamente, es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, entonces esto es un octavo, que si haces la división, ya lo hemos visto antes, esto te queda 0,125, entonces ahí tenemos conjunto de puntos de la gráfica y a partir de estos vamos a tener un esbozo, una aproximación a la gráfica de f de x igual a un medio elevado a x. Voy a borrar esto, y bueno, a la hora de representar gráficamente, pues vamos a tener en cuenta lo mismo que hemos incluido anteriormente, las mismas ideas, bueno, vamos a representar primero estos puntos y tal, y ahora hablamos sobre ello, pues lo primero que hacemos es incluir ahí unos ejes coordenados y empezamos a representar gráficamente estos puntos, en primer lugar el menos 3, 8, que sería este de aquí, menos 2, 4, este de aquí, el menos 1, 2, que es este de aquí, el 0, 1, que es este de aquí, y ahora el 1, 0,5, bueno, estamos en la x, 1, la altura un medio, trabajo con la fracción, que es entre 0 y 1 a la mitad, luego este sería el punto, ahora el 2, un cuarto, pues estaremos en la x en 2, altura, pues dividimos en 4 unidades iguales entre 0 y 1, y tomamos una, sería este el punto, y ahora el 3, un octavo, pues nos vamos en la x al 3, entonces ahora la altura entre 0 y 1, dividimos en 8 partes y nos quedamos con una de estas partes, aproximadamente por ahí, perfecto, entonces a la hora de representar gráficamente esta función, hay que tener en cuenta, pues en primer lugar que la función es continua, uniremos estos puntos, sin levantar el lápiz del papel, en segundo lugar, pues que la función se puede ver de estos puntos, pero es así, es decreciente, es estrictamente decreciente, y finalmente, pues lo que indicamos anteriormente, que una potencia, donde la base es positiva, en este caso tenemos un medio elevado a x, nunca puede ser 0, o sea, que se va a aproximar la función mucho mucho al eje x, pero no lo va a traspasar, porque un medio elevado a x, nunca puede ser 0, entonces teniendo en cuenta estas cuestiones, pues nos quedaría que la representación gráfica sería esta que aparece en pantalla. Pues como indicábamos antes, todas las funciones exponenciales, cuya base está entre 0 y 1, esto es, funciones exponenciales f de x igual a elevado a x, donde a está entre 0 y 1, pues la representación gráfica tiene la misma forma que esta que acabamos de obtener, y además se satisfacen las mismas propiedades. Entonces, observa que en primer lugar, se cumple que el dominio de estas funciones es todo r, en segundo lugar, como puedes ver, la función va hacia abajo, es estrictamente decreciente. Ahora, en cuanto a los cortes con los ejes, pues se tiene que el punto de corte con el eje y es el punto 0,1, y en cuanto al corte con el eje x, pues puedes observar que nunca la función va a cortar al eje x, pero lo que sí que se cumple es que cuando la x se hace muy grande y positiva, pues la función se aproxima cada vez más al eje x, entonces se dice que el eje x es una asíntota horizontal de esta función. Bueno, en cuanto a los límites, que ya hablábamos en el caso anterior, pues observa que cuando la x se hace muy grande y negativa, pues la función se hace muy grande y positiva, entonces se escribe el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es más infinito. Y ahora, en cuanto al límite cuando x tiende a más infinito de f de x, cuando x se hace muy grande y positiva, pues puedes observar que cada vez más la función se aproxima a la altura 0, entonces se dice que este límite es 0. Bueno, como indicaba anteriormente esto de los límites, posteriormente lo veremos con más detalle, así que tranquilo. Pues con esto terminamos este vídeo sobre las representaciones gráficas de la función exponencial y atención, en el próximo vídeo consideraremos un caso particular de función exponencial que será f de x igual a e elevado a x, donde es el número e, y veremos, pues en ese caso particular, cuál es la representación gráfica y cuáles son sus propiedades. No te lo pierdas.